Buenas tardes, queridos suscriptores y seguidores. Quiero mostrarles detalladamente el dibujo de Nan Jung, integrante de BTS. Me quedó bien bonito, bien lindo me quedó dibujado. Quiero decirles que estoy a la orden para dibujarles su retrato. Les quiero mostrar también el dibujo de Leo Messi, me quedó bien lindo, bien bonito. El de Shakira, el de Karol Jean y así otros como el de Pedro Infante, Álvaro Torres y a Florinda. Quiero decirles a los amigos suscriptores que próximamente voy a tener el dibujo de Jinin. Y les voy a tener muchas sorpresas. Pero si me hacen el favor de apoyarme a suscribirse a mi canal de YouTube de Otilio Gómez, sería bueno porque apoyarían el arte. Aquí me encuentro en Metro Centro, San Salvador, Metro Centro. Aquí estoy en el mismo lugar donde me ubico siempre. Gracias, muchas gracias y nos vemos próximamente. ¡Gracias!